Hola amigos televidentes, nos encontramos en las oficinas de Fiverrpon de Pasaje TV, aquí ubicadas en el centro de la ciudad, calle Machala, entre Bolívar y Azuay. Vamos a ver en estos momentos cómo está la atención al cliente, para todos los amigos que vienen a realizar sus pagos. Vamos a hablar justamente el día de hoy de los pagos, que tienen que hacerlos de forma puntual, del 1 al 10 de cada mes, para llevarse grandes y fabulosos obsequios, así como los que tenemos acá. Para conocer un poquito más de esto, vamos a entrar hasta las oficinas, y nos encontramos acá con la ingeniera Angélica Muñoz, con quien vamos a dialogar un poquito acerca de todas las promociones, y qué es lo que tiene actualmente Fiverrpon de Pasaje TV. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hacemos de aquí la cordial invitación a todo el pueblo pasajeño, y qué decimos, todas las parroquias también, que nos visiten aquí en la calle Machala, entre Bolívar y Azuay, para que ustedes puedan tener el internet y TV cable, pero que arrase toda la provincia. ¿Verdad, Edison? Nos comentan que cuentan con el mejor internet de la provincia en la actualidad. Coméntenme algo sobre los planes, para que la gente pueda conocer un poco más de ello, y también que los precios son asequibles. Claro que sí, Edison. Tenemos planes sumamente económicos. Ustedes vengan, visítenos, que atención al cliente está disponible, para que ustedes puedan adquirir el plan que ustedes deseen. Desde 20 dólares, el internet, 100 megas de velocidad. También pueden adquirir el internet y TV cable, también que tenemos planes económicos, para que ustedes puedan tener el internet y TV cable que ustedes deseen. También pueden adquirir, también ustedes cancelan lo que es en caja, del 1 al 10 de cada mes, y les estaremos dando unos papelitos para que ustedes llenen sus datos personales, y puedan participar en el sorteo que se realiza todos los viernes, en el programa Juega y Gana. También en las agencias, también estaremos dando los papelitos, los boletitos, para que ustedes también participen. Y lo principal que tenemos es la instalación gratis, así que no pueden, claro, exactamente. No le creo. Sí, instalación gratis para que ustedes puedan tener el servicio. Bueno, recordar que en meses anteriores, según lo que he escuchado y he podido visualizar, se han entregado premios como GIF card de 50 dólares, teléfonos celulares, motos, y diferentes sorpresas que se dan a las personas que participan, ¿de qué fecha a qué fecha? Ya, por ejemplo, del 1 al 10 de cada mes, usted tiene que venir a cancelar, para que usted pueda participar en los diferentes sorteos que realizamos todos los viernes. Y no pueden pasarse, por ejemplo, el 11, el 12, el 13, porque si no, ya no van a estar participando en ese programa que tenemos, porque este mes de agosto estamos llenos de sorpresas. Tenemos premios, pero a elegir. ¿Cómo se llama el programa? ¿Y a qué hora empieza, disculpe? Empieza desde las 7 de la noche hasta las 8. Una hora de sana diversión para que ustedes puedan participar. Todos los abonados que tengan el Internet y TV Cable de Pasaje TV pueden participar. También realizamos preguntas en lo que es redes sociales, lo que es Facebook. Usted puede ver también a través de la señal del Canal 2 y 31.2, que también es de Pasaje TV. Ah, ya. Bueno, coméntenos un poquito acerca de los puntos de pago, porque hay mucha gente que de pronto quiere realizarlo a las diferentes instituciones bancarias. ¿Y en qué sitios nomás podemos hacer esto? Lo podemos realizar también en los distintos sitios, como tenemos, por ejemplo, Malvales, también que está ubicado en la vía principal de la tienda de la señora Sonia Pinto también. Tenemos ubicado también en las orquídeas, que también usted puede visitarnos también ahí. También queda en la primera entrada en la casa de la señora Mayra Cajamarca, que también está ubicado el centro de recaudación, que también está ahí. Tenemos en sitio Motuche, tenemos en Río Negro, en Casacay, tenemos en Sarayunga, en Nuevos Horizontes, y también en la distribuidora siempre al día, que por supuesto queda aquí también en la calle Machala, entre Bolívar y Azuay, para que usted pueda realizar sus cancelaciones a través de las transferencias también. Usted envíenos su comprobante y automáticamente se le realiza también la reconexión. No es necesario que venga, digamos, también aquí a oficina. Ahora, automáticamente tenemos ese servicio. Sabemos que tienen varios convenios con diferentes instituciones bancarias, cuentas de Banco del Pechincha, de Jardín Azuayo. En fin, usted puede comunicarse siempre con nosotros y de esa manera también usted conocerá de qué manera puede hacer los diferentes depósitos. No sé si nos estamos olvidando de algo. De pronto, ¿cuál es el premio mayor que tenemos para este mes? Si ya lo podemos dar a conocer o simplemente queda como una incógnita para que la gente venga y realice sus pagos. Claro que sí. El día de hoy vamos a tener un programa de 7 a 8 de la noche. No pueden perdérselo. Estaremos dando a conocer todos los premios que son para este mes de agosto. Así que no pueden perdérselo el día de hoy. Y vengan a cancelar su planilla del 1 al 10 para que ustedes estén participando y no puedan perderse esos premios que tenemos. Así que visítennos y también en las diferentes agencias. ¿En qué parroquias nomás estamos ubicados? Y la gente que también hace allá los pagos del 1 al 10 participa en todos los sorteos que ustedes realizan. ¿Estamos ubicados también en qué parroquias? Estamos ubicados en la parroquia Buenavista, frente al parque central, en la calle principal, al lado de Farmacia Mía. Ustedes pueden ir ahí también para que cancelen sus planillas y puedan participar. También tenemos en la parroquia Sarayunga, frente al UPC. Y también tenemos en la parroquia La Peaña, que también estamos ubicados frente al UPC. Pueden visitarnos. Muy bien. De esta manera nosotros hemos conocido un poquito más de la empresa de Fiverpon, de Pasaje TV, que cuenta con el mejor internet de la provincia del oro. Sin más que comentarles, reportó para ustedes con cámaras de Marlon Barahona, Edison Santos.